Sí, buenas tardes y gracias por haber venido. Sí, efectivamente nosotros estamos ya empezando a empezar nuestras fiestas, en este caso en una hora y un poquito más. Estamos ya iniciando lo que es las facilidades de parroquialización por los 65 años que cumple nuestra parroquia de desarrollo, 65 años también de esfuerzo, de trabajo de todos y cada uno de quienes habitamos aquí en nuestra parroquia. Y hacemos la cordial invitación para que cada uno de las personas que nos ven y nos escuchan a través de este medio puedan acercarse a nuestras festividades, puedan disfrutar de los eventos, de los diferentes eventos que tenemos. A las 15 horas empezamos con el Pergón de Fiestas, a las 19 horas tenemos previsto lo que es el Festival de Danzas Internacional que estamos previstos de tener la participación de lo que es Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile y también lo que es Bolivia. Asimismo la participación de nuestro grupo de aquí de danza, que es Amautas de Pastaza, tenemos también como invitados y asimismo quienes van a participar en este gran evento internacional que se ha previsto gracias a la coordinación del señor alcalde y sobre todo con todos los concejales. Este programa justamente es el que abre nuestras fiestas y el que estamos seguros de que va a ser un lindo evento, un lindo espectáculo para que todos y cada uno vengan y nos visiten y disfruten de esas fiestas.